a ver cómo nace esa medición de audiencia vamos a ver el audímetro este aparato que veis aquí es el fulano audímetro como se toma la audiencia estáis viendo unas letritas aquí donde dice miembros del hogar vamos a acercarlo miembros del hogar a veces estas letras se la persona que tiene ese mando en su casa le da una letra a cada miembro del hogar por ejemplo si veis este botón aquí rojo de 4 a 9 años le das la letra a esas personas niños de 4 a 9 años de 10 a 15 años le das la letra b de 16 a 24 la letra c y así hasta que lleguéis hasta la letra 65 o 55 más a 64 años la letra g cada quien va a tener una letra en esa casa no cada quien va a tener una letra por tanto si yo me siento a la televisión pues yo tengo una letra asignada de acuerdo a mi edad no entonces quien ahora viene la pregunta del millón esto lo hago como una cosa que siempre se está hablando pero yo sé que hay muchas dudas con eso hay muchísimas dudas y este vídeo es especial para vosotros para aclarar los cómo es la película que se habla mucho pero se explica poco por ahí vale entonces vamos a ver vamos a entenderlo nos tenemos que remontar hasta el año hasta el año vamos a volver aquí con la cámara al 1993 cuando la empresa cantar media instauró la medición de audiencias televisivas que todavía hoy persiste como ese sistema es muy sencillo para uno bueno ya que después que lo sabes todo es fácil pero cuando no lo saben no es fácil obviamente como ese sistema es un sistema de 4 mil 625 audímetros que es el aparato que nos mostré hace un momento se encuentra repartido por todo el territorio español en determinados hogares ya que le tocan a la puerta a la gente le explican la cuestión si quiere participar de eso y le dejan el aparato allí en determinados hogares ellos son los que de forma anónima determinan las cifras del ser ellos son los que lo determinan entonces para aclarar un poco al ser es la cuota de pantalla que indica el número total de espectadores de un programa en un momento determinado y sirve para conocer la preferencia del público frente a otros contenidos a eso se le llama ser la cubota de pantalla entonces ese tal audímetro y el aparato que visteis hace un momento es un aparato de aspecto similar a un receptor de tdt como lo visteis ahora al que se indica vía mando a distancia quien se sienta frente al televisor quien va a ver tan sea quien se sienta entonces en ese televisor quien va a ver y cuando se ausenta de la pantalla aunque sea por breves segundos de este modo la empresa puede realizar una serie de gráficos donde van a valorar qué momentos hay épicos de audiencia y si los espectadores aprovechan para ir al baño en los anuncios o simplemente os gusta un programa así o no a partir de esos datos recabados cantar media realiza esa muestra estadística que sirve como maremos representativo que tampoco es pero bueno o sea que estos dos mil cuatro mil seiscientas y pico personas que tienen ese aparatos van a hablar por la boca de cuatro que van a representar a cuatro 24 millones seiscientos mil habitantes más o menos que consumen televisión aquí en españa y que vamos a ver es la clave para las estrategias de programación dependiendo de ahí dicen que ha cambiado no entonces por eso hay gente en twitter que dicen no pero eso es mentira porque eso no lo tiene todo el mundo sí pero son la cantidad de aparatos que ya dije cuatro mil seiscientos veinticinco personas hogares con esos botones que ya no se explique que tienen que obviamente ser lo más honesto posible porque asimismo a ese visionado en diferido ha afectado a las cadenas claro porque no lo ves el mismo día lo ves otro día y eso afecta un poco no pero bueno todo eso dice las personas que tienen el aparato este sistema lleva aprobándose por cantar media del 2017 no obstante no ha sido hasta el 2018 cuando estos grupos audiovisuales media serie a 3 media han asumido esa evolución pues bueno lo dejo hasta aquí espero que este vídeo haya servido de algo no de para aclarar un poquito estas cosas y ver que monte alto pues lo que tiene que cambiar ya saben que se busquen la vida y que dejen de de a toda cosa bonita ensuciarla con con cosas chungas que por eso es que la gente está harta de esas pullas y veneno y por eso la gente ya aunque la vaya a destapar las ropas de rocio jurado la gente ya no quiere ver porque saben que siempre va a acabar todo en una especie de salvamento bueno me voy es luego nos seguimos viendo alexandertal vídeos alexandertal